¡Se van descalificados! Airo Jiménez de Yandera Crucis, de mi compo también allá, en ULNE Audi A3, firma de la ciudad de Guaqueca, Guajuapa contra Guajaca Ahí está, airo Jiménez, ¡vamos! Un Audi azul de lado derecho y un Audi del lado izquierdo Ahí está, compadre, ahora sí, hizo, agradecemos ahí está, compadito No se me tenga atravesando, por favorcito Ahí están, listos, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está, vamos, listos, un pari, listo, listo, listo ¡Vamos! 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 ¡Airo! ¡Vamos! 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 ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Repárense! ¡Lo vamos! ¡Vale, carguen! En la final de integrales, ok? Vamos a la final de integrales, ahora sí. Ahí está Fidel, va a descargar. Vale, qué bonito, vamos de saludo. Vale, vale, vale.